jajajaja Has estado todel dia yaurand, no? Me cago en deuo Hostii, eh Home Mi audio, ah mira Mira, eh ya Nos hemos dejado lo mengon Ya ha surtido la opcion, ay mira veaos que Nos han deis, claro, los chistes buenos ya Esos ya no nos queremos en el video Los buenos ya los hemos gastado, ahora que viene lo malo Vamos a haber un eco que hay por ahi Va a buscarlo, no, yo te escucho bien No, me ponía que en tu retransmisión No se me escuchaba No, no, el eco, el eco No tengo con eco ni nada Festival del humor Y le daba el botón y me ponía Incluir audio Ah, pues mira ¿Has visto que si matas a las ratas Te dan 200 puntos de no sé qué? Hostia, hay ratas, ¿no? Más buenas Joder, no sé Es que esto ya lo tengo completado Mira, mira, mira Coño No es posible Se escapa la rata No puedo entrar No puedo entrar aquí dentro ¿Qué pasa? 200 algo mandado A ver, por encima del puente este A ver si puedo entrar Nada, con el montón de ratas que hay en este juego Las usarán para hacer kebabs Me cago en Dios No pasarían hambre, ¿eh? Se acabaría la crisis de Nueva York No, no, no Sí, sí, sí Hambre no pasaría Si pasan hambre es porque quieren No puedo saltar Joder, macho Si pasan hambre es porque quieren Bota la otra, mira Bum A la primera 300 puntos Uy, ha salido otra 200 puntos Joder 200 más El gato El gato de Nueva York El division con botas Me voy a hacer llamar El de division con botas A ver, mira Aquí arriba Venga Sí, 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 sí Le voy a decir también En Nueva York Bueno, en Nueva York En concreto Pues ya se ve que sí Que tenía Más de la mitad de la población De camiones de América Allí metido Porque no hay Solo veo trailers Y trailers Y trailers Y... Joder Hay más trailers Que coches Sí, señor Mira, otro ahí en medio Joder Total arraba Total arraba No, no, no 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 Nebara No Nebara 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 ¿Sabes? Está retransmitiendo Sí, sí, sí Es el eco El eco Llega el eco Todavía ahora El eco De mi Reparición Reparación De conexión Reparición Reparición Es que Por tú Por tú Les ulleres De 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 Yuin No Las de Prob ¿Sabes? No V V V Sí, sí Nada Va del Cerca Me he dejado No 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 sé No sé No sé No sé ¿Dónde me estoy llevando la flecha esta? Tú Fíjate de la Fúlgara Te estoy llevando al lado oscuro Al lado oscuro Al lado oscuro Al lado oscuro de la flecha Me estoy enviando esta A la zona oscura de Nueva York UUUUU Sí, sí, sí Oye Te voy hasta a 140 metros Pero, 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 pero si está aquí aún nada. Hola, bebés. Estaba poco a poco. Es que los metros aquí también se miden, no sé, como los egipcios, a codos o algo. Porque para llegar a los sitios, madre mía. Yardas. Muy bien. Yardarás ya. ¿Dónde se va a llegar? Uy, estos son malos. Uy, 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 que me metí aquí. Uy, ya no debía. Eh... Ahí vas. A ver. Oh. Oh. La cabeza. ¿Qué hago yo con la pistola? Seré bobo. Oh. Joder, no hay ni una, eh. Madre mía. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Un poquito. Me he puesto... Me he cambiado la mirilla y todo eso y... Y no. Y no me habituvo. No te habituas. O sea, lo que está muy de puta madre es el otro día... No sé, se disparé o tiré una bomba. No sé, no sé qué cojones hice. Se cayó una lata de gasolina que había por allí. Le rebotó al malo en la cabeza. No sé. Una cosa muy loca. Muy real, quiero decir, ¿eh? ¿He escuchado río como de una foto? Encuentra el acceso al tejado. A ver. ¿Qué es el tejado? ¿Dónde está el tejado? El tejado está... Arriba. ¿No? Así. A bote pronto diría que el tejado estaba arriba. Uy, mira, mira. Hay un tío aquí haciendo fotos. Míralo. ¿Qué pasa, primo? Es el río. Súbeme, súbeme al Facebook. No, le ha asustado. Le ha apuntado con el arma y se la ha tomado a mal, tío. Qué guapo. Te lo juro. Se ha asomado un tío aquí a la ventana y me hacía fotos. No sé, tío. Lo quiero conocer ahora. Vale, le voy a contar aquí. Guapo, facha. Ahí, pues el tío. Bien plantado. Se lo mató, hombre. ¿Por qué todas las grabaciones estas de teléfono empiezan... Parecen Darth Vader. Es como el Instagram y los filtros, pues igual. Cuando llaman, en Nueva York está de moda ahora poner el filtro Darth Vader. Vale, ¿cómo subimos ahí? A ver. Joder. Ah, aquí se puede abrir esta puerta. Como una escalera de incendios de estas, pero... Sí, pero se puede abrir aquí la puerta esta, a ver. Y escalera, se apunta por dentro. Y cajitas, cajitas, cajitas. Ah, mira, sí he pasado a las escaleras y no las he visto. Ah, no. No es escalera. Pero no puedo trepar tampoco. Soy un agente súper especial ahí de division, pero... Pero no, pero no, pero no, 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 no. No son escaleras homologadas. Especial, mucho especial y a la mínima pierde un ojo. Exacto. Qué china, qué ojo. La que se va contigo en el helicóptero. Ah, sí, sí, mucho de division y, bueno, resulta que... Bajo en el helicóptero con pinta de que está la cosa jodida y... ¡Bum! O sea, le explotó un helicóptero, van a dos palmos y ya... Hostia, parece que le ha pasado con un traer por encima. Hombre, da pocos pa' tanto. Parece funcionar ya, coño. Lo que pasa es que, por lo que veo al principio del juego, parece que toda Nueva York, o sea, los que se han quedado que no han podido huir y tal, somos de division todos, o sea... Oye, la gente es patrullando. Sí, eso parece. Sí que estábamos bien entrenados, ¿sí? Entrenados para quedarnos, porque... Lastimica. Spoiler. Spoiler, que se va a caer el helicóptero ahí. Nos entrenaron para no hacernos amigos de nadie. Y dice, ¡Pero mierda! ¡Amo a esta gente! ¡Amo a esta ciudad! Sí, sí. ¡Amo la acción! Joder, ese. Pero, pero manda por saco. Sí, sí. Le falta un pie, le falta un ojo. Está hecha mierda, pero... Sí, te digo, dice... Solo nos tienen a nosotros. Hombre, pues si ha habido hasta a ti, mal asunto, ¿eh? Ya veo la cosa jodida. A quitarse a un teléfono. Ah, no, vale, que... Decía ahí un montón de documentos de estos. Vamos a abrir la nevera. Pasamos a recoger... Bueno, la nevera, ¿qué tal? Bien, de verdad. No sé cómo puedes... Nunca puedo coger nada, pero la comida y todo esto siempre estoy a tope. La comida y la bebida, ¿para qué sirve? Y no tengo nada de la entera. Para hacer objetos, ¿no? Espera, espera. Quédate quieta y nadie saldrá herido. Solo venimos a por provisiones. Nadie tiene por qué. ¡Oh, Dios mío! Está muy fuerte, cómino. El agua y así es porque a veces te encuentras civiles que te piden ayuda. Y ayuda de mierda consiste en eso. En dar una botellita de agua, en dar comida en un... ¿Cómo se llama eso, tío? Ese es... Ah, que tengo que sacar el repartido del plus. Sí, un poquito sería eso, sí. En dar comida de esa en lata, o no sé cómo se llama. Esa es tu ayuda. Mira, aquí hay unas... Toma, a Wicca. ...escaleras. Hombre, ahora estoy en el tejado. Vale. Intercepta la red eléctrica. Toma Wicca y no molestes más. Y pórtate bien. Y te regalan, pues, en agradecimiento. Te dan unos guantes. Llega al mástil de la antena en cuatro minutos. Coño, ¿y dónde está el mástil de la antena? ¿Qué antena? A ese de ahí. Tienen que hacer aquí. ¿Qué has dejado aquí mil cosas, tío? Y esto que brilla. Yo entiendo que también lo cojo, pero no sé por qué. Los platos... Están todos por fregar. Son unos putos guardos. Venga, ya está. Limpios. ¿Quién me dispara? ¿Me está disparando ahí? No, yo, yo. Estoy limpiando los platos. No, no, no. Me suele... ¿Sí, te sale en rojo? Sí, como si hubiesen enemigos por aquí. Pero no sé por dónde ir. Hay dos cosas aquí azules que no sé... La quinta avenida es eso. Mira, y esto es Central Park. En otoño. Uy, qué único. Otoño en Nueva York. No ven verso. Joder, sí, qué cosas para coger. Manual de supervivencia. Página 1 de 24. Muy bien. O sea, alguien se ha dedicado a despiezarlo y repartirlo por todo Nueva York, ¿no? El manual este. Claro, mientras él sobrevivía, ¿no? A mí que a la antena no llegó. Imaginar. Manual de supervivencia. Página número 1. Regla número 1. Despieza este libro y repártelo por toda la vida. Si quieres sobrevivir. Y quémalo para calentarte. A ver, ¿aquí qué hay? Esto es para saltar la cuerda de aquí, pero... Tengo que llegar a la antena, ¿eh? Esa es dirección contra... No, pero bájalo, bájalo, que así luego subimos más rápido por ahí. No hay que hacer todo esto del edificio. Sí, ya, ya, lo he dado. Ah, que está la cuenta atrás, ya, en su bar. Vaya. Sí, por eso. Pero es que no veo cómo yo subí ahí arriba. Por aquí, mira, ¿no? Por aquí. Te subes aquí, te subes acá. ¿No? Y ahora, pues... A ver, aquí la puerta esta. Esta puerta no sé. Ah, ¿dónde está? O sea, estás ahí arriba, es verdad. No, si no hagas mucho caso porque... Ah, sí, mira, por aquí. Otra vez. Tu, 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 tu. Ah, sí, pues no lo había visto, chico. Joder, pues... Está un poco lejos, te diré, ¿eh? No sé yo. Soy The Division el topo. The Division... Haciendo la 4K, esa de la montaña del... No sé qué. Madre mía. Curre, curre, curre. Es que hemos llegado. ¡Ay! Ah, no, no hemos llegado. Sí, hemos llegado. Hola, venga. Ya está. Misión número 2. Menos más que nos han dado tiempo de sobras porque si no... Uy, que hay gente. Uy, que hay gente, ¿eh? Eh, eh, eh. Y además nivel 8, hijo de puta. Venga, colazo. Yo me voy con mi francotirador. Vamos, 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 que pa' qué. Ja, ja, ja. Ah, cacarra. Reinicia la corriente. Joder. Corre, 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 corre. Qué estrés, ¿no? Mochila ajustable. Va, a ver si vea nada. Coge la otra si quieres. No se abre esto. No se abre. ¿Cómo entramos por aquí? Internet, corre, 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 corre. Se acaba la cuenta atrás. Por el reinicia que se borran los datos, ¿eh? En la nube. Uy, uy, uy. Arregla la antena. Joder. Ahí está llenado por culo la antena. Joder. Qué bonito que es Nueva York. Así apocalíptico. Pero es porque hay que ir corriendo a todas partes, ¿eh? No lo entiendo, tío. No hace segundos. Corre. Ay, ya está. Rodilleras de caza. Hostia, 41 de armadura. Hombre, esto sí que ya mejora, ¿eh? Esto ya... ¿Y si hay actores de patadas? Rodilleras de pedir perdón, ¿no? El kit. Hombre, mira, estas car... Esta... Esta me mola. Esta... Esta me... Me sube todo. Oh, sí que tengo pistolas. ¿En TV? ¿Cómo me ha puesto? Pero no las voy a deshacer todas. Me voy a guardar alguna para... Para vender, ¿no? En algún momento me hará falta dinero, digo yo. Sí, yo creo que me las guardo y cuando ya no tengo más espacio, entonces ya me vendo. No, yo me la voy deshaciendo. Supongo que harán falta las mierdas estas. Protección. Mira, esta de 41. Esta está bien. Más 13% extra de muertes. Uy, esta me da 14. Eh... El morón prima. Más 3 salud en el escudo. Sí, casi, casi. Escudo antidisturbios. Es que yo no utilizo un escudo antidisturbios. A ver, eh... Quieto, no te mueras, ¿eh? Quiero hacer una captura de pantalla. Bueno, eso va. Adiós. Pero que no hay manera, tío. No sé qué pasa. Que no es con un doble clic, la mierda esta. Bueno, pues no me deja, tío. Ah, vale, porque tengo el Twitch ese. No se pueden hacer capturas con el Twitch, Internet. A ver, ha cambiado el sombrero. ¡Hazte de puta! Ya está. Ahora voy yo, que soy un envidioso y me cago el también el sombrero. ¡Olé! Este es el bueno, coño. Este, este. Ahí está. Y, total, después te vas comiendo las cosas y, total, tampoco... No leo que... Sí, 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 sí. Es un beta visual, tampoco, no... Sí, es un problema que lo tengas ahí a tu gusto, coño. Bueno, y no de qué. Este ha sido el butanero. De butaneration. What the fuck, what the fuck? Tú, los pantalones, y yo, la camisa. Claro. Sí. Vamos a ir, el equipo perfecto. Bueno. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Piso franco. No quiero ningún piso de franco. Aquí. La misión ya está completada. Nivel 10, nivel 14... Uy, hay mucho nivel ya. Nivel 5 de 9. O sea, del 5 al 9. Del 5 al 9. Quiero mandar un bien que te jadan. Claviendo ahí. Hala, pues venga. Que toca ahora. ¿Vaya? Bueno, hay que ir para donde nos dejen bajar. A ver, por aquí. Puedes bajar. Baja por aquí, sí. Bueno, yo creo que por aquí no va a ser. Bueno, aquí, aquí habías dicho que había... Aquí, aquí hay una cuerda que has de bajar. Mira. Ah, sí, había una cuerda, sí. Mira, y esta es la escalera que he dicho yo que no estaba homologada. Y no podía subir por aquí. Nacho. Es un palacio de electricidad. Ya, pero no me digas tú que puedes poner aquí la manito y el pidecito. Pum, 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 y para arriba. Pero bueno. The division es así. A mí no me van a enseñar a subir por ahí. Pues no me subo. Y ya está. Claro. Mira, ¿ves por ejemplo? ¿Ves esta muchacha? Que necesita ayuda. A ver, a ver, ¿qué necesitas? Un botiquín, hombre. Un botiquín, ya, mejor de más. Pero bueno. Eres como un ángel. Eres como un ángel, lucu. Es argentina. Che. Adiós, mina. Cuídate. Debes de estar cerca, agente. Aviso, agente. Tengo algo importante para ti. Ah. Ah. Está entrando en una zona segura. Misión secundaria completada. No sé qué. He abierto la taquilla, pero ya no sé. Pisos francos. En cada piso franco, bla, 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 bla. De aquí vendo. Aquí vendo. Vendo esto. La mochila está. Buen trabajo, agente. Las empuñadoras y todo esto no vendo nada. Porque, no sé, mira. Para que me den tres o cuatro de oro tampoco no viene de ahí. Para que me den tres o cuatro de oro no viene de ahí. A ver, compras. Para que hay. ¿Lo necesitas? No tengo. Ametralladora ligera. Escopetas. Pues no, porque lo que tienes no me interesa. O lo tienes muy caro, chico. Y este que no... Este está aquí de... ¿De qué? Ni vende, ni compra. Pero eso no es del multijugador, ¿no? Te está jodiendo el trabajo a otro que podría estar aquí trabajando. Sí, sí, sí. Mira. Ah, matchmaking. Mira, aquí está el matchmaking. Esto. ¿Vamos a probar el matchmaking ese o qué? Vamos a probar el matchmaking ese o qué. Me cago en Dios. Dale. Exploración libre o zona oscura. ¿Qué hacemos? Zona oscura. Oh, zona oscura sin parar. Aquí el tema es que... Me parece que si te matan, pierdes tus objetos. Hombre, hombre. Espera, espera, espera. Para, para. Stop, stop. Quietor. Quietor. ¿Cómo se guardan las cosas en el baúl? Aquí tienes a ver el hijo este. Aquí tienes a ver el hijo. Espera, deja que las venda primero. Si eso y... Se ha cagado. ¿Dónde le he dicho eso? Se ha cagado. Que me cuesta matar muchas ratas y muchas palomas. He conseguido esto. Para que venga un cabrón. A ver. Comprar. No. Vender. Este me lo equipo. Y este... ¿Dónde te pone? 17 units. Eso te dan. Vaya puta. Vale. A ver. Es como... No sé si lo tengo equipado. Inventario. Si está equipado no sale aquí, ¿no? Entiendo. Estas van a dejar las mejores armas. Así que un poco... ¿Cómo que gratis? ¿Gratis? En casa. Vender una cosa no es vender gratis. Es que te lo regalo yo. ¿Qué coño? ¿Qué puta mierda es esta? ¿Vete? Así. Así. Voy a vender un poco a Tuntún. En el ambiente, digo. Inventario. Este lo voy a dejar. Este lo voy a dejar. En el... Eso también lo voy a dejar. En el alijo. Lo dejo. Al hijo y al padre. Y así si me matan... Sí, exactamente. Y así si me matan... Pues no se llevan nada. Pero incluso lo que tiene es equipado... Ahí, mierda. Puta. No sé si me matan. Por favor. No sé si acaso dejar... Conmigo las armas, la protección... Bueno, tampoco no es nada del otro mundo. Lo que tengo. Aquí tengo lo mejor. No sé, yo me echo un puto lío. Yo casi que lo voy a dejar así. Me voy a equipar las armas y... Ya la aventura, oye. Que sea lo que Dios quiera. Total. ¿Qué más da? ¿A qué hemos venido? A jugar, ¿no? Pues eh. Juguémonos el tipo. Pues ya está. Claro que sí. Claro que sí. Si no, la clásica, la clásica, apagadita de consola y ya está. Juguémonos el tipo. 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 ¿A qué estás esperando? ¿Buscas algo en especial, colega? Sí. Busco el amor. ¿Qué te parece? ¿Te parece suficientemente especial o...? A ver, vamos a probar, a ver. Además es que el dinero y todo es diferente, entonces entiendo que vamos a... Es dinero oscuro. Sí. Es dinero manchao. Jaja. Más, sí. Justo lo que buscas. ¿Cómo? ¿Tú has invitado a un tal Bison? Yo? Yo no he invitado a nadie. Abajo a la derecha pone. Brison. Invitado. Yo, mira, estoy invitando a un montón de gente que yo no he invitado a nadie. Ah, locutor, ¿no? Un nuevo agente. Es el matchmaking este, supongo que nos busca, no sé, pone a buscar agentes. Entonces le he dado ahí y... Ah, claro. Mira. Me da la gana a él, ¿no? Me está buscando ahí a lo que le da la gana, pero no... Tarda un poquito al encontrar aquí partida, ¿eh? ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Pero qué es lo que hemos puesto al final? ¿Cómo va el aparato este? ¿Qué le has dicho? Pues no sé cómo va, la verdad, por eso. No hablo de la zona oscura. De la fuerza. Yo pensaba que... No sé, no pienso. Que llegas allí, ¿no? Y ya está. Y es caminar y matar gente. No va así, ¿no? No va así, ¿no? Pues no sé, eh. Es que te digo, pone matchmaking, ¿ves? Por ahí, entonces pone a buscar agentes. Caminando las tetas, el tío. No nos deja ahí entrar solos, ¿o qué? Eh, jefe, jefe. Eh, jefe, eh. Que mira, chaval. Calma. Me respetas como mujer, eh. Y como The Division. No es posible, tío. Me voy a poner a tu lado, eh. Tú agarrame fuerte. Poder, macho. Pero hasta que no seamos cuatro... Entiendo, ¿no? Que... No sé, supongo. Parece. Hasta que la persona quiera entrar, que se dé cuenta que quiera el... Es que yo en el mapa no he visto ninguna zona que ponga aquella zona oscura ni nada. Sí. Cuando... Cuando sacas el tuyo... Joder. Pon, pon tu mapa. Bueno, el... Tú dices el del ordenador, este que has clicado. Tú pon tu mapa personal y... Sí. Y acá para atrás con el zoom izquierdo. Y fíjate, fíjate, zona oscura no hay. Es rojo eso que... Madre mía, es enorme. Yo estoy en Nueva York. Todo el centro. Ah, sí, es verdad. Joder. De diez a doce. Anda. Pues son las cinco. Pues entonces... Ya está. Sí. Llegamos tarde. Vamos a salir de ahí. Vamos a salir y ya está todo. Pero que... Juega, caballero, por favor. Me está incomodando. Que me... Díjeme, eh. Dile algo. Ah, no. A toda por sac. Vámonos. Vámonos a otro lado. Espera, voy a cambiar otra vez el... Te la alijo. Qué imposible el tío este. Te pega un tiro ahí. Aviso. Está abandonando la zona segura. Me voy a tomar el pelo. Le voy a hacer creer que voy por aquí. Ya verás ya. Ahora que se ha ido lejos. Ah, nos sigue. Ok. Sí, sí, sí. Pero ahora me voy. Le cierro la puerta. No se puede cerrar. Cachis. 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 Hola. Las lecturas indican que es una zona segura. No me puedo... Agente, hay una caja de suministros que debemos vigilar para que no le eche el guante al enemigo. Podemos hacerlo. Aquí tengo lo mejor. Lo mejor de lo mejor de lo mejor. Es que cae lejos, eh, la zona oscura. Pero vamos, vamos. Podemos ir. No, no, no. Es que yo pensaba que era... Solo se podía entrar por el multijugador. Por eso... Pero vamos. Es igual. Vamos. Tira, hombre, tira. Sin miedo. ¿Qué pasa? Sin miedo. Ya nos encontraremos cosas por el camino, ya. Nosotros estamos... ¿Dónde estamos? Aquí. Mira, que nos queda más cerca eso. ¿Alguien bueno? Ayuda, por favor. Dice, mierda, creo que hay alguien ahí fuera. Y contesta al otro. ¿Alguien bueno? No. Alguien mejor aún. No te jodas. Si no lo tengo, es que no lo necesitas. No tiene pinta de que sea bueno, ¿no? Hombre, no. Con la voz que ponía ella. Creo que hay alguien ahí fuera, Dios mío. MacLeod. Hostia, dos mil no sé cuántos euros cuesta esta de color molado. ¿No? Vámonos, pues, va. Venga, que estamos a un kilómetro solo. Aviso. Saliendo de la zona segura. Gracias por el aviso. Peligo. Hostiles acercándose. Advertencia. Disparan a los suministros. Venga, te sigo. Ah, venga. Y yo estoy siguiendo la flecha, así que... Uy, espera, espera. A ver. Señorita, ¿qué necesita usted? ¿Un botiquín? Venga. De nada. Ahora sí soy yo. Uy, aquí que pasao. Jefe. Eh. Despierte, hombre. Pobrecito. Se ha quedado desorientado. Está borracho. Se ha quedado ahí. Sí, las 14 veces que se ha tomado antes no... No tienen nada que ver. No, pero yo creo que se lo dice al... Al otro. El de Witch Doctor ese. Se ha quedado como otra misión. He encontrado dos, pero están ahí atrás de todo. Advertencia. Disparan a los suministros. Y dale. Bueno. Nadie más va a usarlo. Estos sí que son más. Che, che, che. Esto sí, eh. No, no, no. No. Bueno. Pero bueno. Que... 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 Que pasa? Eh. Se... Eh. 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 Que me vas a romper las manicuras. Que me ha hecho la francesa, chaval. Uy, un silenciador. Vamos a ver si me puedo poner en el arma este. Amenaza reducida. Ah, menos cuatro. Muy bien. Y no hay nadie. Es que ponía un cartel, algo así como cambiar de misión, pero no entiendo muy bien cuando sale eso. Ahí en el metro, se ven ahí debajo en el metro. Y la factura de la luz, ¿quién la paga? Mientras esto así ha hecho mierda. Porque alguien ha de pagar, ¿no? O cuando se restablezca lo que viene a ser Nueva York. La cagada, alcalde, se encontrará una factura guapa ahí, ¿eh? ¿Eh? Sí. ¿Qué onda, me ha gastado? ¿Cuánta luz? Uy, esos de ahí sí que son chungos. Cuidado. Espera, 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 que por aquí sale como... Qué bonito. Tiene que ser alguna tele en 3D que esté bien de precio. Ya me he cargado los escudos. ¿Qué dice? ¿Qué me he estado dando tan bestia? ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué cojones le pone aquí? T-13. No sé. Cosas. Peligro. Detectados suministros contaminados. Pues venga, para abajo, ¿no? Aviso. Las fracturas indican que la zona está contaminada. El de filtro necesario, dos. No tenemos. Uy, pues es afuera. ¿Cómo? Yo sí. A mí me sale... Alerta. Iniciado escáner de contaminación. 1 de 3. Busca y activa los escáneres de virus. Joder. Filtro necesario, 0-2. Yo no tengo. No, pues... Espera, espera. Voy a ver si puedo hacer yo esto. Y si no, no salimos. ¿Y cogemos otra? No me puedo dejar ayudar. Alerta. Iniciado escáner de contaminación. ¿Cómo es que yo no tengo...? No habré robado algún lago, hombre. Algún muerto o algo. Sí, no tengo. Yo tengo 0. Sí. 0 de 6. Sí, sí. Sí, sí. Yo tengo 0. Está abandonando la zona contamin... Alerta. Iniciado escáner de contaminación. Ah, pues espera, espera. Si ya está. Lo está haciendo el tipo este, no sé. Yo no me ha dado tiempo a hacer nada. Pero veo que él, sí. Vea, deja que enviemos esto a... Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Yo os dejo ahí... Enviamos esto a la nube, dice. Y puntos para ti también. Bueno, lo está haciendo él porque yo no he ido. Yo me giro al exterior. Tú vigila que no salgan los malos de aquí. Yo tenía una habilidad que era curar y no sé muy bien... Aviso. Un agente del equipo requiere atención médica inmediata. Digo... Tan bravo. Uy, mierda. Tiro una granada al que acabo de matar. Bana. Hola, apañado. Chavalote, espabila que nos quedan tres minutos. Quiero decir... No sé. Luego miraré si tengo... Mierdas de esas... Estás aquí arriba. Estás aquí arriba, pero yo no puedo... Ah, venga. Completado. Completado. Vale, ahí. Suministro gratis. Bueno, pues perfecto, ¿no? Sí, sí. Oye, mira. Al juego. ¿Cómo se pone a saltar el tontet? ¡Olé! Una mira, no sé qué, pardo... Buen. Buenico todo. Bueno, yo voy tirando hacia el ambiente a misión. ¡Ay, uy, uy, uy! ¡Uy, ya! ¿Ya estás despertivo, ya? Ya. No, no, se está vacío. Pero puedes cogerlo si quieres, cariño. Mira aquí, ven. Mira aquí. ¿Cuándo es papá? ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Uh, uh, uh! Que te ha despertado muy, muy loco, tío. ¡Ay! Venga. ¿Tú vas a hablar tú? Habla, habla, que te escuche la gente. Habla. ¿Habla? Pero aquí, aquí. Aquí. Habla aquí. Habla. Aquí. Se pone a escuchar. Se pega la... Se pega la cabecita al auricular. ¡Habla en el micro! Sí. Sí. Ah, pero la zona oscura. Es que íbamos, ¿cómo? Ah, vale. Allí estamos yendo, ¿no? Sí. Vale, ya no. ¡Aquí! 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 ¡Ah! Identificada una reproducción. ¡Echo cerca! Identificada... no sé qué. ¡Echo cerca! ¡Aquí, a ver! Aquí está. ¿Dónde? ¡Para! ¡Ah! ¡Para! ¡Hombre! ¡No toques! ¡Sacadnos de aquí! ¡Piedad! ¡Haremos lo que sea! ¡Dejadnos salir! ¡Por favor! ¡Venadnos! ¡G низ! ¡Nicona! ¡Nicona! ¿Dinos? Identidad desconocida Estado desconocido Aplicación Cleaners Detalles Cometiendo un delito Sí, sí, sí Muy completita la ficha, ¿eh? Dice, a ver, ¿qué pone? Mira Estado desconocido Detalles Sin familia conocida Profesión Diseñador gráfico Oye, ¿y cómo no sabes? Mira ¿Han tomado cuenta ya? Ellos ya saben que era diseñador gráfico ya Sí, sí, sí ¿Qué vamos? ¿Al médico o al del rayo? ¿A cuál vamos? Al que quieras Al médico ese Médico Médico ¿Han tenido en cuenta lo... Un puñado de centros comerciales Para repartir su regalo Del viernes negro Uy, ahí hay un humano ¿Qué vas tú? Bien podría ser la zona cero De Amherst Tenemos que encontrar Una cepa original Sin mutaciones Cholazo Es el típico cholazo Por detrás de la cabeza Encontraremos en los billetes originales Lo que significa Que te toca ir a Abel Si traer cualquier billete contaminado Que encuentres Uy, una bomba aquí Mira, mira, mira Uy, una bomba aquí 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 ¿Te has vuelto loco? Ese sitio es un campo de tiros ¿Qué quieres decir? ¿No sabes la que se ha montado ahí? Está lleno de capullos De las fuerzas especiales Y son peligrosos de verdad No como los mierdas de la JTF Y no creas que te van a ofrecer Un juicio justo ni hostias En cuanto te vean Te pegarán un tiro Así que ni de coña, tío Ahí no vamos Han puesto aquí unas minas, ¿no? ¡Pum! Un regalito para ti Sí, como atesas ¡Hola! Que hay gente cica muerta, ¿eh? Bueno, o haciéndose los muertos Bueno, ¿dónde está la zona oscura Esta de los cojones? ¡Ah, mira! ¡H está aquí ya! La zona oscura está aislada Por un buen motivo Es donde la infección Golpeó con mayor fuerza Hasta el punto de que nadie Ni nosotros Ni el LMB Ni nadie Puede resistir Ahora es tierra de nadie Llena de gente Que prefiere vérselas Con el virus Que con las facciones Que hay por las calles Ahí dentro No ocurre nada bueno Mira, mira Ya he encontrado la puerta, ¿eh? Y hay aquí un eco de esos también Soy de la radio, señora Hay rumores de que el gobierno Está sellando esta zona Para ocultar algo Dicen que igual es el impacto De un arma biológica experimental O algo del estilo Que alguien saque a este tío de aquí Visita Activa los aspersores Alerta Riesgo biológico Entrando en la zona contaminada Andarse a parar Uy, qué montón de luces No, si ya te digo yo que Cuando llegue la factura Uy, Dios, la verdad Que le pasen la factura Al de división, ¿eh? No está No está Para activar los aspersores Coño Ah, que está arriba Pero, ¿cómo te has metido ahí? Si, no sé Estoy buscando la entrada La entrada de los Rennesamfenes estos Gabinete de accesibilidad municipal ¿En qué puedo ayudarle? Uy, pues, ¿por dónde entro? Pues está todo ardiendo Te veo en el otro lado De la pared Paseando Ahí está la pared Dice que hay un eco cerca Pero no he sabido ver nada Yo Me marca para allá Los aspersores ¿Dónde estás tú? Me marca un eco para allá Sí, yo he cogido uno por allá Pero ahora me marcaba otro No sé Andando a la de misión, ¿no? Lo que yo he encontrado es allí En aquella pared Hay un eco Y está la zona oscura Pues aquí pone activa La zona de los aspersores A ver Bien, agente Estás buscando los billetes Que nuestro querido Ángel Se usó para extender Su cepa original del virus Sabemos que Abel Fue uno de los focos principales Así que debería haber Un buen número de billetes Contaminados tirados por ahí Así como civiles La tienda es uno De los mayores campos De refugiados Que monitorizamos No es por presionarte Pero si no encuentras Ningún virus no mutado Para que compare Ya podemos abandonar Toda esperanza De crear una vacuna Así que eso Tú tranquilo Ganear Búsqueda de billetes Vamos a buscar billetes Ah, es en las cajas Vale, vale, vale Negativas Una voz muy dulce La de La del robot este Sí, sí Una voz como un chocolatito Qué dulce Pruebas para contaminación En el del objeto Negativas Ya está Tiene una cajita Por aquí Y una bolsa Pero hemos encontrado O no al final No lo entiendo Eran todas negativas Sí, ahora asegurar la zona Otra vez Eh, ahí están Ahí está ¿Dónde? Ah, vale Sí, sí, sí Cuidado, cuidado Tienes uno ahí Estoy Eh, eh Ah, desde arriba Le cago Su puta madre Alerta Se aproximan enemigos potenciales Coño Hostia Espera que voy Que voy Uy, uy, uy Bebé Guapo Mi bebé ¿Te crees guapo, cariño? ¿Mmm? Ojo no te mueras Que estoy llegando a tu postión Para que me cures Ya no Ya no he llegado Pero ya no Ya no Uy Uy Ah, uh No sé, lo sé Perdón Me he morido Mira El puto mando este, tío Que Sí El conector este Me conecta a veces Y a veces no Y pues Joder A mí me pasa igual Y por culpa de tu mando También me he muerto yo ¿Eh? Pero como buena gente De él De division Me he regenerado De la nada 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 Toma, hombre, en la cabeza Puta No, no, señora Tampoco tú sigue Si no, que venga Calma, calma usted Una ganzúa Ahí, ahí, bien, bien Que luego encuentro puertas cerradas que no puedo abrir Sí, me he encontrado un montón, pero como no tengo como abrirlas Por eso, las ganzúas estas Pruebas para contaminación viral del objeto negativas ¿Qué hacían estos dos aquí? Qué susto, sí Estaban ahí haciendo manitas o algo, escondidos Estar en la zona oscura Sí, sí Oye, joder Y tenían el botón de antiincendios, lo tenían al lado y no le daban Estaban ahí con lo suyo Gracias Seas imbéciles Hombre, no es más que me lo ha dicho Porque tenía uno justo en la boca ya Detectado peligro por fuego He encontrado otro control manual para el sistema de supresión de incendios Te envío los datos por Isaac Ay, el Isaac Alerta Detectados enemigos cerca Otra vez, enemigos Sigo, sí Aquí en este Nueva York alternativo Nada más que hay Maldad Virus Enemigos Gente que no ayuda Joder, ahora que planto la torreta no viene nadie, tío Joder, como le prenden fuego a todos estos cabrones Uy, atrás nuestro Uy, atrás tuyo Uy, 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 uy Uy, 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 Ven para aquí, ven para aquí, no vayas para allá, eh Madre Joder Joder, está reanimando, ah tío, va hombre, está reanimando al puto Giri y justo ahí se va el tío, hijo de puta Hostia, es que me echamos campo de atrás, ah madre que nos parió No voy a intentar bloquear la de la cabeza a resaltar al Giri ese Aguanta, aguanta, que me quedan 20 segundos 5, 4, 3, 2, 1 7, 7, 8, 9, 10 No es por insistir, agente, pero necesito esos billetes intactos y a temperatura ambiente nada de puntas quemadas. Eso es calor y con el calor adiós al vestido. E intenta no matarte en el proceso. Los agentes quemados tampoco nos sirven de mucho. Ah, vale, bien. ¿Algo más? Advertencia. Contaminación viral confirmada. Mantén los ojos abiertos, agente. Nos ha llegado un informe de los observadores de la JTF fuera del edificio. Han llegado más cleaners mientras estabas arriba. ¡Joder! Sé que soy pesada, pero necesito esos billetes impecables, por decirlo así. ¿Qué quiere decir esto? Ah, un hueco de ascensos. Me he perdido. ¿Qué, hay que bajar ahora? Ya está, ya hemos conseguido los billetes. Sí. Joder. Sí. Eso parece. Yo pensaba que decía que teníamos que seguir buscando. Por eso digo... Ah, pero mira, si por aquí hay un... No. Hay un ascensor para bajar directo. ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Hola! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Hostia, qué coño ha petado por ahí! ¡Ahora, tío! Yo había mandado, pero... Se recomienda apuntar a la reserva química portátil. ¡Joder, macho de puta, tío! ¡Hala! ¿Qué ha hecho eso? ¡Madre de Dios! ¡El cofierte! ¡Madre de Dios! ¡Madre! ¡Huy bien! Hay que correr aquí. ¡Anda, y sois dos ahí! Y me da a mí. ¡Hijo de puta! ¿Bebé? ¡Hijo de puta! ¡Alerta! ¡Se aproximan enemigos! Suento mucho, pero me están dando chico. No, no, no. Tranquilo, tranquilo tú. A lo que tengas. No, no, no. Ya a el otro también se le decía. Porque es que... Ven, bebé. Ah, vale. Pues está solo, ¿eh? Aquí hay... Es zona de no reaparición. Has de acercarte a alguno y revivirnos sí o sí. ¿Bebé? ¿Kosinski me llamo yo o cómo es? No entiendo. Que le cuesta mucho. Ahora, ahora, ahora. Sí, cuando es esto así, sí. Ahora te lo hago. Un momento, mi amor. Un momento. Un momento. Ten paciencia. Ya. 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 Ah, vale. Ya lo veo. Hostias. Me quedo estudiando en la cabeza, ¿eh? Pero... ¡HOLA! Madre mía. Ojo, que voy para allá. No veas, ¿no? El del lanzallamas. ¡Boh! Joder. Madre mía, chaval. ¡Señal eco activa detectada! ¡Cúrate, cúrate! ¡Oh, que te mueres! Tengo que comprar un puto cable nuevo porque, vamos. ¿Pero qué es el cable de car... Ah, el del micro. El de cargar, ¿no? El de cargar. Sí, a mí... Pero es que creo que pasa con todos. Yo creo que es algún tipo... Ni puta idea. No sé. Pero es que cuando estoy jugando, estoy cargándolo. A la más que mínimo... Muevo un poquito. Ya, ya. Se apaga el mando y no carga. Pero se me apaga el mando y no me deja hacer nada. Y tienes que... Puedes enchufarlo, lo puedes enchufar, su puta madre. Carga un montón en... A mí me pasaba igual, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto es el mando. O sea, el cable o el mando, creo. Porque es como que no encajará del todo bien, ¿verdad? Sí, pero no sé si es que no encaja o es que... Alerta, se aproximan enemigos. Alerta, se aproximan enemigos. ¡Uy, mira, mira! ¡Le he dado en el bote! Bueno, lo ha explotado. Lo que no se ha muerto, porque... No se ha muerto, pero bueno. Alerta, un agente de la división ha caído. Bueno, a ver. ¿Dónde anda, a ver? Vale, te veo. Intento ir para allá, ¿vale? ¡Uf! Espera, espera, espera. ¡Uf! Tío, voy a cambiar el mando, porque estoy hasta los huevos. ¡Uf! Aguanta el tirón... Que voy para allá. ¿Me escucha bien ahora? Sí, sí. Vale, he cambiado el mando, a ver si o si... Bueno, ahora viene, ahora viene, ahora viene, ahora viene. ¡Uy! No me quedan... Por culo, tío. Se queda como tonto y entonces empieza a girar dando vueltas el mío y... Sí, como que a sincronizarse y no sé qué y ya. Sí, 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 sí. Por eso. Es una puta mierda, hombre. Gracias, hombre, muchachos. Qué bien de esto de aquí. Qué bien de esto de arriba, míralo. Sí, arriba, arriba. Vamos a subir para arriba también. Vale. Ah, nada, todo por culo. Brote. Brote. No sé si es brote. Encuentro una muestra de la cepa original del virus. Muy bien. Bueno, hombre, pues muy bien. ¿Qué tal me conectarás luego a la noche o qué? Sí, bueno, seguramente. Bueno, yo voy a dar de ver el niño y así. Ya no sé si me conectaré a la tarde, pero a la noche yo seguro que sí. Vale. A la noche pueden ser las 11, las 12, la 1. Nos encontramos a la noche, tranquilo. Es una hora indeterminada. Espero que me conectaré, seguro. Además hay gran hermano y tal, así que... Sí, claro que también quiero ir a la mano. Sí, sí. Tu equipo está en nivel bajo. Está obsoleto, me dice. Acabo de subir un informe a la base de datos del CC. Échale un ojo. Sí, a mí también me lo dice a veces. Y luego miro y tengo... Lo tengo todo bien, pero... O sea, quiere decir que es de mi nivel, pero... Pero le parece a la máquina que no. Que no está bien. Oh, yeah. Si tengo ahora... Vale, tío. Una prueba nueva. Pues ya la miraremos. Venga, pues quedamos así, ¿vale? Venga, pues. Voy a parar la grabación. Ay, la grabación. Ay, en debe... ¡Twitcher! Ay, la grabación.